Hola. Mucha gente es capaz de planificar lo que va a leer en un mes dado, incluso eligiendo temáticas o estilos, y hacer un vídeo contándolo. Yo soy incapaz. Soy demasiado anárquico y mis planes siempre acaban volando por los aires. Porque francamente, soy un desastre. Pero hay por ahí una idea interesante. Decir unos pocos libros que te gustaría leer y dejar el resto en el aire con margen de sobra para improvisar. De esa forma, tú ganas algo de estructura y los demás… pues ni idea. Ver lo que planeas leer, hacerse una idea mejor de ti, encontrar lecturas que no conocían, leer contigo en plan… club de lectura… yo qué sé. Ya me contarás en los comentarios si un vídeo así te interesa. Ya he hablado demasiado. Empecemos. Estos cinco libros planeo leerlos durante el mes de junio de 2019. Ensayos esenciales. Adrián Rich. Lo publica Capitán Swing. Adrián Rich es de esos nombres que siempre están ahí, de fondo, de la cultura, que oyes repetir una y otra vez hasta el punto de que te parece conocer de qué va su pensamiento. Por supuesto, eso es una sensación totalmente falsa, puro efecto de mera exposición. Pero gracias a este volumen podré corregirme y saber un poco de lo que realmente pensaba esta poeta, ensayista y feminista. Mi marido es de otra especie, Yukiko Motoya. Lo publica Alianza Editorial. Yukiko Motoya es una autora de la que no sabía absolutamente nada. Descubrí el libro en la cuenta de Instagram, quinto párrafo, y de inmediato me llamó la atención. Se trata de una recopilación de cuatro historias donde la primera, mi marido es de otra especie, ganó el premio Akutagawa en 2016. Pero vamos, que me llamó totalmente la atención, así que fui a mi librería actual y lo pedí. Parece justo el tipo de libro que me podría encantar. Futurama y la filosofía de Corlan Lewis. Lo publica Blackie Books y la editorial tuvo la amabilidad de enviarme un ejemplar. Me encantan los libros de divulgación filosófica y me parece que cumplen una función importante. Y también creo que la cultura popular es un medio estupendo para discutir muchas de esas cuestiones. En particular una serie de televisión con Futurama, que no solo es de ciencia ficción, sino que además no tiene casi nada de continuidad. Así que puede crear todo tipo de situaciones extravalarias que son interesantes experimentos mentales. Es Saifeng, Hirarte Jiménez Uriarte, Ixiar Siga, Rebeca Suárez Arduengo y María Castejón Leorza. Lo publica Chalaparta. Me encantan los libros sobre televisión que tienen una óptica feminista. Ya tienen otro anterior que es muy interesante porque las autoras no solo intentan analizar la serie, sino que activamente se enfrentan a ellas. Se pelean con el material. Pero al igual que sucede con la filosofía, la ciencia ficción ofrece muchos experimentos mentales que pueden servir de puntos de partida para reflexiones muy fértiles. En este caso, reflexiones feministas. Los diálogos. Clifford W. Johnson lo publica Penguin Random House en su sello de baste. Es un libro de divulgación científica escrito y dibujado por Clifford W. Johnson, un físico teórico en activo. Es un libro que ya me había llamado la atención en inglés y había considerado comprarlo, así que fue una gran sorpresa recibirlo. Es un libro de diálogos porque el autor dice que debemos mantener más diálogos sobre la ciencia, opinión que comparto por completo. La ciencia debería ser algo a explorar. Y estos son los cinco libros que planeo leer seguros en junio. Esperemos si lo logro. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!